Que tu resplandor ilumine mi camino. Peregrinando por el mundo entre tantas luces de perdición, imploro sea tu resplandor la luz que ilumine mi camino, para no perderme ni caer en la seducción de las luces que pretenden desviar mi atención al camino que debo seguir para llegar a ti. Sé mi amparo, mi refugio y mi guía para poder llegar al puerto seguro en donde podré ir al encuentro contigo. Es el resplandor de tu brillo el que me ha de alumbrar el camino que he de andar y ninguna seducción podrá separarme de ti. Gracias, Señor, por ser mi Redentor. Gracias, Jesús, por tu entrega en tu pasión. Gracias, dulce y amado Dios, por darme la vida y llevarme por el camino en el que con paciencia, amor, perseverancia, tenacidad y dedicación lograré alcanzar la santidad. Bendito seas, fiel y amado Jesús, exaltado sea tu nombre, oh Dios, Rey Celestial. Los ángeles, los santos, te alaban y dan gloria. También, unido a ellos, exalto tu nombre y exclamo con todas las fuerzas de mi corazón, Santo, santo, santo eres, dulce y amado Jesús. Amén. Gracias por compartir la oración el día de hoy. Si tú lo quieres, si Dios lo permite, nos saludamos prontamente contigo. Estaremos aquí con orgullo junto a ti, pues la fuerza la da nuestra unión. La unión fraternal, nuestra unión. ¡Canta el campo! ¡Gracias!